Amigos, seguimos en el Auto Show 2014, ahora es el turno de Rodolfo, cuéntanos acerca, ¿qué te está pareciendo este evento? Hola, excelente, la verdad, buenas tardes, buenas tardes a todos. La verdad es que es un excelente evento donde obviamente la gente se puede dar cuenta de todo lo que cada marca trae. Y la verdad es que sí es interesante que la gente esté aquí visitándonos. Los vehículos que nosotros manejamos, ahorita tenemos el Jeep JK8, que es un insignia y que todo el mundo quisiera tener en la casa. Y para la gente que tiene necesidad de cargar algo, tenemos la nueva Ram RT con modificada la parte de la suspensión. El Viper, la verdad es que sí nos gustaría que la gente nos visitara porque tenemos el Viper SRT10. Y la verdad es que es el vehículo que más ha llamado la atención aquí en el evento. Bueno, Cráiler, la verdad es que lo que tiene es que tiene más de 40 productos en su gama. Obviamente manejamos desde autos compactos, familiares, minivans de trabajo. Entonces, en Cráiler van a encontrar lo que la gente busca. Muchas gracias por acompañarnos, amigos de Plano Informativo. Seguimos aquí en Auto Show 2014.